¡Suscríbete! Como pueden ver el piso estaba bastante genial Lo que viene siendo el césped pues tuvo un gran cambio La verdad que pues es un pack de texturas bastante suave para mi vista La verdad que pues todo parece que tiene pues la verdad una miniatura aquí queda bastante chula Ya que pues parece que son shaders, algo muy bonito, muy bonito como pueden ver Es algo muy elegante, un pack muy elegante como pueden ver todo está muy pero muy bonito Y pues este lo que viene siendo pack de texturas es muy usado en lo que viene siendo PC para los PvP Pero pues este pack está modificado por lo que viene siendo pues de bestia HD Creo que se llama el carnal que lo modificó y pues la verdad que está muy genial Y pues como pueden ver el único cambio que hizo como pueden ver es lo que viene siendo la armadura de diamante también Pues cambió el color como pueden ver parece que es una armadura de esmeralda Pero pues dijo que ya se había hartado el color azul Del diamante y pues decidió cambiarlo La verdad que pues yo me hubiera ido por la de diamante pero pues está bastante genial Y pues como pueden ver pues algo que me impactó de esta pues pack de texturas Y principalmente me motivó más a subirlo Es de que como pueden ver lo que me hicieron las opciones son transparentes ¿Qué nos puede servir esto? Pues si alguien viene hacia nosotros a atacarnos es una gran ventaja poder saber Quien viene y si estamos haciendo team con el o si vienen a atacarnos Pues nos volteamos y pum 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 lo matamos señores y pues la verdad está bastante bien Y pues para que les parezca las opciones lo que viene siendo transparentes necesitan tener lo que viene siendo el finds graphic activado Que viene siendo las opciones de video o creo que así se llaman Nos vemos aquí a opciones aquí de gráficos y pues aquí tienen que tener los finds graphic activados señores Para que se les vea transparentes y si no lo activan señores pues se va a ver así oscuro y pues no van a poder ver si viene Incluso pues si a ustedes pues a ustedes les gusta más y que no se vea pues ustedes lo pueden decidir Y bueno pues la verdad está bastante bien como pueden ver la textura del cerdo pues se ve bastante genial Parece como si tuviera shaders y pues como pueden ver la comida La manzana tuvo un gran cambio señores la quiso hacer como manzana de oro aunque pues no nos va a dar 3 minutos de regeneración Como les digo pues la manzana principalmente le cambió la textura pero está bastante genial Le da una apariencia más a PC y pues como pueden ver los botones son como más limpios No sé la verdad me encanta esta parte de texturas También pueden observar lo que viene siendo los corazones que pues son bastante pues bonitos Tienen un gran retoque y pues como pueden ver la madera pues tiene Está bastante como decirlo limpia es parte de texturas pues es bastante ligero Como les digo pues si su dispositivo es un poco lentillo Pues le pueden instalar este pack y pues les va a ir corriendo pues el Minecraft pues mejor Y bueno pues vamos a poner aquí el Blue Launcher para que vean los diferentes tipos de bloques Y pues como pueden ver pues está bastante genial aquí pues Nos agregamos un Iron y como pueden ver pues está súper padre También pueden ver por acá el pico que pues tuvo un gran cambio Lo que viene siendo el palito pues se puso un poco más oscuro El hacha que parece que están encantados señores Tienen como un toque así bastante pues bueno Y como pueden ver pues está bastante genial La manzana todo tiene pues todo está basado en Flyflow pero pues tuvo esas pequeñas modificaciones Como pueden ver el arco pues si tratamos de apuntar pues lo que viene siendo cambia de colores cerca de la flecha Y pues también lo que viene siendo la mira del arco pues tu cambio y pues como pueden ver tiene un pequeño pues fijo Tiene un pequeño punto rodeado de un cuadrito y pues la verdad que pues da un poco más de precisión señores Yo pienso que pues está bastante genial y pues solo es de calcular y pues la verdad Está bastante genial este pack de texturas está traigo el mod de flechas explosivas no se preocupen El pvp está perfecto este pack de texturas está un tipo pues bastante buena Bastante buena si quieren hacer pues player versus player Y como les digo pues aquí les traigo esta como que viene siendo pues Pack de texturas en la descripción va a estar el link para que se lo descarguen Y pues para instalarla el pack de texturas está bastante pues fácil Nos vamos a meter a Blue Launcher nos vamos a ir a la llavecita señores a opciones que requieren reinicio Y pues aquí en la primera opción nos va a decir pack de texturas Aquí pues la pulsamos y le damos en select Y pues ahora pues tenemos que seleccionarla señores de donde nos haya descargado Si la descargan de su dispositivo probablemente esté en la carpeta de online señores Y pues la verdad que pues este pack de texturas está bastante bueno o bastante genial Y pues espero que les guste ya saben que en la descripción del video va a estar el link para que se lo descarguen Y pues yo me despido espero que les haya gustado ya saben si llegaron a lo que vi diciendo pues hasta acá Pongan slash o el signo de gato Textura guapa guapa si guapa Nos vamos a jugar señores y vamos a ver quien mira los videos por completo Y bueno pues la verdad espero que pues les haya gustado gracias por ver Y pues hasta la próxima androides muérete bastardo muérete negro muérete 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!